Hada de los cuentos, abre tu cajón y cuéntame una historia que llame mi atención. Capítulo 10. De cómo Nani, el gato de la posada de las moscas, ocupó el lugar de Pipeto en el bolsillo del bandido. Capítulo 10. Entonces, con la seca, mirando a Pipeto y frunciendo el seño de un modo de que había, que daba miedo, le preguntó, ¿Quién se ha comido el forro de mi bolsillo? El mono, como si no le hablasen a él, miraba de un lado, luego del otro, y al final, clavando sus ojillos inquietos y nerviosos en la cara del jefe de los bandidos, le dijo con voz melosa, ¿Quieres, señor bandido, que le hable sinceramente? Jamás he visto una barba tan bonita como la suya. Usted tiene la barba más bonita del mundo. Deja en paz la barba y respondeme a lo que te he preguntado. ¿Quién se ha comido el forro de mi bolsillo? Y solamente fuese la barba, eso sería poco, prosiguió el mono. Lo mejor de todo, es que todos dicen que usted es el hombre más bueno del mundo, un corazón generoso, la amabilidad de persona, disfrazada de bandido. Deja en paz el buen corazón y la amabilidad. ¿Quién se ha comido el forro de mi bolsillo? Y si solamente fuese la barba, eso sería poco. Lo bueno es que, encima, usted es muy guapo. ¿Quiere que se lo diga? —¡Hombres guapos! Los que se dicen guapos he visto muchísimos, pero uno tan guapo como usted nunca lo he visto. —Pues tenías que haberme visto hace treinta años, replicó la seca acariciándose los bigotes y la barba y esforzándose por ser amable. —Entonces sí que era guapo de verdad. —¿He cabo de vela? Díselo tú. —La primera vez que lo vi, era usted un sol, un sol de mediodía, respondió el posadero. —Y ahora es usted un sol de ocaso, continuó Pipeto. —Pero un ocaso magnífico, un ocaso que vale más que una aurora. —Me estoy dando cuenta, mi querido monito, de que tienes mucha inteligencia y mucho ingenio, y por eso me caes bien, dijo con la seca emocionado. —Baja de la sopera y venga a sentarte a mi lado. Cenaremos juntos. —Cabo de vera, sirve al instante un plato de melocotones y otro de cerezas a mi amigo Pipeto. —Pipeto, el amigo Pipeto, es un monito sincero y amante de la verdad. Si por casualidad se encuentra con un hombre verdaderamente guapo, no tiene inconveniente de decírselo a la cara. —Eres el hombre más guapo del mundo. Total, que comieron los dos con gran apetito, y la cena fue más bien larguita. Al acabar la cena, el monito preguntó al jefe de los bandidos. —Si no fue sin discreción, ¿podría saber dónde quiere llevarme? —A casa del hada de los cabellos azules. —¿Y qué quiere esa buena señora de mí? —Está enfadada. —¿Por qué? —Porque dice que tú habías prometido acompañar a su hijo Alfredo a un largo viaje y que luego faltaste a tu promesa. —¿Está muy lejos de aquí la casa del hada? —A más de mil kilómetros. —Pues yo no quiero ir. —Eres muy dueño de no querer ir. —Pero te llevaré a la fuerza. —Usted no me va a llevar. —¿Por qué? —Porque me voy a escapar. —¿Qué te vas a escapar? —rugió el bandido muriendo un toro herido. —Ale, métete corriendo en el bolsillo que mañana al amanecer seguiremos el viaje. Y diciendo eso, Gola Seca agarró con la mano al monito y lo metió de nuevo a la oscuridad y aseguró el bolsillo con aquellos tres botones tan grandes como tres ruedas de carro. Luego se quitó la chaqueta, la puso encima de una silla y apoyó la cabeza contra el muro y le dijo a cabo de vela. —Voy a echar un sueño en este banco. No olvides despertarme al amanecer. —Duerma tranquilo, repuso el posadero. Y tomando la vela se volvió a su habitación. Hay que decir que Gola Seca tenía una costumbre muy molesta, la de roncar. Y que al roncar producía con la boca un cierto silbido triste y prolongado. Al oír ese silbido, Nani, el hermosísimo gato persa de cabo de vela, entró de puntillas en la habitación, husmeando por aquí, husmeando por allá, pensando tal vez que sería algún pajarillo escapado de una jaula. Pero en vez del pajarillo solo encontró tirada encima de una silla una chaqueta que cuyo bolsía salía un olorcito muy extraño, olor a carne. —¿Qué animal habrá aquí adentro? —se dijo el gato. —¿Un ratón? —seguro que no, porque el bulto es demasiado grueso. —¿No será acaso un trozo de ternera asada? —¡Ni hablar! Este no es olor de carne asada. —¿Qué será? Y empezó de nuevo a olfatear. Y después de haber olfateado y olfateado, aquel olor era para él como un libro impreso. No entendía nada. De pronto, mientras estaba allí, lamiéndose los bigotes, le pareció oír un pequeñísimo ruido. Levantó las orejas, escuchó atentamente y oyó dentro del bocío un canto suave que decía ¡Kikiriki! —¡Es un pollito! —exclamó entonces Nani, maullando de alegría. —¡Es un pollito seguro! Realmente el olor no parece de carne de gallina, pero estos pollitos son muy astutos y traidores. —¡Kikiriki! —se oyó por segunda vez. —¿Me llamas, eh? —dijo Nani para sí. —Ahora mismo voy a buscarte. No lo dudes, con tantos días comiendo lagartijas y kirillos, un poco de carne de pollo me va a dejar en el estómago como nuevo. Y empezó a manejar las uñas y los dientes para abrir los botones del bolsillo. Apenas hubo abierto, vio cómo salía un monito muy garboso y bien educado que le dijo —Te he oído decir, mi querido gato persa, que tienes ganas de comer carne de pollo. Para darte gusto, te he dejado en el bolsillo medio pollito tiernecito. Si quieres quitar el hambre, adelante y que aproveche. Y Nani, sin hacerse repetir la invitación, se metió de un salto en el bolsillo, pero aún no habían acabado de entrar cuando el botón del bolsillo se cerró tras de sí. —¿Estás ahí? —pues quietecito —dijo Pipeto, frotándose de contento las patas delanteras. Y mientras tú, pobre Nani, buscas en el bolsillo un pollo que nunca existió, yo me largo lejos de aquí. ¡Saludos a la familia! Y después de murmurar entre dientes estas palabras, el mono abrió despacito la puerta de la posada y desapareció entre los espesísimos árboles del bosque. Aquella noche había una niebla tan densa que no se veía nada a dos pasos. Y colorín, colorín, colorado, esta historia continuará.